El verano ya llegó, con fútbol y emoción Que viva Club Ondumex, grita toda la afición En la fiesta de los goles, de lágrimas y pasión Luchando por una copa, queriendo ser el campeón Cuando suena el silbato, va rodando el balón Atacan los gladiadores, buscando su primer gol En la fiesta de los goles, de lágrimas y pasión Luchando por una copa, queriendo ser el campeón Y arriba mil tres, fútbol ¿Qué significa Club Ondumex? Pasor y vida y mucho amor ¿Qué significa Club Ondumex? Es una lucha por ser campeón Club Ondumex, es la pasión Club Ondumex, es hermandad Club Ondumex, es la unión Club Ondumex, es el amor al deporte ¿Qué significa Club Ondumex? Pasor y vida y mucho amor ¿Qué significa Club Ondumex? Es una lucha por ser campeón Club Ondumex, es apoyar Club Ondumex, siempre jugar Club Ondumex, con mucho amor Club Ondumex, siempre ganar Club Ondumex, es apoyar Club Ondumex, siempre jugar Club Ondumex, con mucho amor Club Ondumex, vamos a gozar Club Ondumex, con mucho amor Para abajo Club Ondumex, con mucho amor 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 ¡Suscríbete al canal!